¡Aplausos! Corea, amigo, el pueblo está contigo! Esta revolución no va a ser agradable de Magdalena y de Pontamero. estamos haciendo historia estamos construyendo la patria chica y la patria grande en nuestra América muchísimas gracias saben que nunca les hemos fallado y nunca les vamos a fallar esta victoria es de ustedes de nuestras familias, de nuestras esposas de nuestros hijos de nuestros amigos, de nuestros vecinos de la patria entera solo estamos aquí para servirles a ustedes nada para nosotros todo para ustedes pueblo que se ha hecho digno de ser libre ¡Que viva la patria! ¡Viva la patria! La plaza de la independencia, la plaza grande para visitar ese triunfo. Bueno, el presidente Correa terminó su alocución ya con unas cortísimas palabras. El presidente Correa en el balcón del Palacio de Carondeleto, todavía no terminado, sigue recibiendo vivas felicitaciones por parte de los partidarios que han llegado a Alianza País.